el balón no 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 para despecho para despecho ahí está ahí está bien no tiene que tozar y va a pasar 3-0 eh brode bien hecho si wey en los medios de campo dale pa paso es rapido es rapido vengan a pegar vengan a pegar vengan a pegar venga pa paso venga pa paso no mames wey es posible quítate de ahí ahorita bien hecho pa paso eh ya lo está haciendo el balón que村 hay pedo si no ha entendido la ¿Por qué te quedan viendo chicas? ¡Lleguen al tacleo! ¡Órale! 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 ¡Defensivo! ¡¿Dónde?! ¡Órale! 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 No hay respuesta. ¡¿Qué pego?! ¡Abrácele, grácele! ¡Órale! 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 Y aqe aqe anor? Aqe 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 ee ee ene G2 closed AQQ el balón del otro lado 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 el balón del otro lado